El sonido de la llorona El sonido de la lluvia. El corazón de la madre se aceleró al reconocer el lamento inconfundible. La llorona estaba cerca. La madre abrió la puerta y vio a una figura fantasmal en la distancia, con un vestido blanco empapado y cabellos oscuros ondeando en el viento. El llanto se volvía más fuerte y desesperado. Llena de miedo pero impulsada por el amor hacia su hijo, la madre decidió enfrentar a la llorona y proteger a su familia. Con valentía, se acercó a la figura espeluznante y la miró a los ojos. En ese momento, el llanto se detuvo y la llorona desapareció en la noche lluviosa. La madre se dio cuenta de que el espíritu estaba buscando algo más que asustar, estaba buscando el amor que había perdido en vida. Desde esa noche, la madre nunca volvió a escuchar el llanto de la llorona, pero, en cada noche lluviosa, recordaba la importancia de amar y proteger a su familia. La leyenda de la llorona persistió en el pueblo, pero ahora tenía un matiz diferente. La gente contaba como una madre valiente enfrentó al espíritu desolado y, en lugar de horror, encontró compasión. Y así, la noche lluviosa quedó marcada por la historia de la madre que desafió a la llorona y recordó a todos que el amor y la valentía pueden romper las cadenas del pasado y convertir el miedo en comprensión. ¡Gracias! ¡Gracias!